Hay estas chamacas del Cicén que me acaban de hablar para contarme que el presidente Felipe Calderón anda de pachanga y es que fíjense que mañana cumple 49 años de edad, mañana jueves 18 de agosto y entonces desde la semana pasada ya se fue a las playas de Cozumel para festejar con sus hijitos y con su esposa Margarita Zavala y bueno pues vamos a extrañar aquella fiesta y comida del año pasado que fue en Los Pinos como con 150 de tantas personas porque ahora va a ser más petit, algunos amigos muy cercanos, sobre todo familiares del presidente son los que nos van a acompañar por allá para partir las velitas, para partir el pastel y son las velitas del presidente pero lo más interesante del festejo yo creo y definitivamente son las actividades que no es muy usual ver al presidente de la república hacer como por ejemplo andar buceando, el otro día lo vieron con su trajecito negro, ahí con los pececitos frente a los arrecifes casi casi divirtiéndose porque el buceo es una de las actividades que más disfruta hacer el señor Felipe Calderón y entonces pues bueno entre eso y el chorcito, la t-shirt y el huarache pues seguramente está bastante curioso ver al primer mandatario de México oigan pero la buena fiesta se va a poner hasta el siguiente año, en el 2012 porque el presidente Calderón va a cumplir 50 años y no solo eso, sino que su hija María también cumple sus 15 años en Los Pinos así que doble festejo y se va a poner muy bueno, yo ya estoy pensando que me voy a poner ahí nos vemos, hasta la vista babies ¡Gracias! 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 ¡Gracias!